¿Qué es el tema de la correlación entre organización e innovación? Como investigador yo puedo decir que este tema de correlación entre organización e innovación es un tema clásico en los estudios e investigaciones estratégicas. Por lo menos son tres escuelas académicas y teóricas que ponen el enfoque sobre este tema. La primera es la escuela hace muchos años que este tema ha sido tratado por una escuela que se llama Organizational Design que ha tratado de identificar si hay organizaciones que estén mejores que otras para favorecer el desarrollo y el éxito de la innovación. Hay una segunda escuela que se llama la escuela de Organizational Learning que ha puesto el enfoque menos al nivel del diseño de la organización pero mucho mucho más sobre la manera como las organizaciones aprenden. considera que lo más importante es cómo se acumula el conocimiento dentro de una organización para desarrollar la innovación. Y hay una escuela mucho más reciente que es la escuela del Organizational Change que considera la relación estructura-innovación de la manera como una organización puede adaptarse a cualquier nuevo cambio, que puede ser un cambio a nivel organizacional pero que también puede ser un cambio al nivel del entorno. Y de esta manera se estudian las relaciones entre innovación y organización. De cualquier punto de vista que se considere hay una relación muy fuerte entre la estructura organizacional y la innovación.